Recuerda que si estás buscando un monitor que te ayude a subir tu nivel de juego en Gears of War y empezar con todo Gears 5, no olvides pasarte por el review que te voy a dejar en la descripción del nuevo monitor Zowie de BenQ RL2755. Han pasado los meses desde que salieron los dos primeros trailers de Gears 5, incluso estamos por llegar al año de tener el primer vistazo de lo que será la quinta entrega de esta saga que tanto amamos. Pero para ser sinceros, la información que hemos tenido ha sido casi nula. En este canal comenzamos con una serie que ha sido de lo más apoyado, una serie de videos teorizando y hablando de todo lo que podrá ser Gears of War 5 con tan solo dos trailers. La imaginación nos ha llevado bastante lejos con el paso del tiempo y hoy estamos a menos de un mes de que se revele una bomba de información y detalles de todo lo que será Gears 5. Todo lo que dijimos, así como lo que hablamos en su momento de Ram y la reina Mirra, ¿se cumplirá? Pronto lo sabremos. Pero ha llegado el momento de continuar con todas estas teorías y ya hemos hablado mucho de lo que podremos tener ligado al futuro y el destino de Kate Dias, nuestra nueva protagonista de la saga de Gears of War. Pero no podemos hacer a un lado al líder y cara representativa por excelencia de Gears, Marcus Fenix. Con este video comenzamos una nueva etapa donde no solo hablaremos del posible futuro de Kate Dias y la reina de los Locust como parte fundamental en el futuro de la historia y de la trama de Gears of War, sino que hablaremos de todas las conexiones que existen entre estos tres personajes, Marcus Fenix, la reina Mirra y Kate Dias. Desde Gears of War 4 hemos podido observar una gran química entre estos dos personajes. Marcus y Kate han tenido grandes momentos y desde lejos podemos observar que hay algo más en esta relación. Y no, antes de que continuemos no me estoy refiriendo a nada amoroso ni mucho menos sexual. Desde que comenzó esta nueva historia hemos podido observar que este dúo tiene algo más profundo de lo que podemos alcanzar a notar desde la superficie. Marcus toma un papel de protector y consejero con Kate. Podríamos pensar que esto es debido al cariño que Marcus le puede tener a la novia de su hijo, pero la química entre estos dos personajes va más allá. Podemos ver a Marcus como el abuelo consejero y protector y a Kate como la nieta que logra enseñarle una nueva perspectiva de la vida que Marcus no conoce. Lo podemos ver desde que Marcus pone todo su esfuerzo en ayudar a Kate para salvar a su madre en la campaña de Gears 4, inclusive arriesgando su propia salud y vida dentro de las vainas de la colmena de los Swarm. Pero quizás hay algo que no se nos dice. ¿Qué es lo que ve Marcus en Kate que está tan interesado porque encuentra respuestas a todas sus preguntas como lo vimos en el tráiler de Gears 5? Inclusive vemos que J.D. los toma como un par de tercos por el gran parecido que tienen al sobreponer su necesidad de encontrar la verdad antes de seguir órdenes de sus superiores. De hecho, así comenzó la saga de Gears of War, en donde Marcus estaba encerrado a causa de seguir sus instintos antes que sus órdenes. Quizás parte del interés de Marcus es el hecho de que empatiza con la tragedia de haber perdido a ambos padres. No conocemos a la madre de Marcus y su padre termina muerto en manos de los Locust y viceversa con Kate. No conocemos a su padre y su madre muere en manos de la colmena Swarm. Quizás exista una relación y una historia oculta entre Marcus, Mirra y Kate. Esto basándonos en que ha surgido una nueva teoría hablando sobre la posibilidad de que así como Mirra es abuela de Kate, podría ser la madre de Marcus Fenix. Pero eso es tema para otra ocasión, ya que esto es todavía más extenso y profundo de hablar. En este momento entramos a una etapa en la relación de estos dos personajes que podemos analizar y nos queda claro con solo ver el tráiler de Gears 5. En esta escena tenemos más que claro que Marcus y Kate están dispuestos a desobedecer las órdenes directas de la CGO con tal de hacer lo que ellos consideran correcto y seguir con la búsqueda de las respuestas a sus preguntas así tuvieran que llegar al final del mundo para hacerlo. En el tráiler de Gears of War 5 podemos analizar las palabras de JD hablando con Dale Walker donde se nos dice que Kate tiene la posibilidad de convertirse en la nueva enemiga de los humanos pero no por decisión propia sino por obligación. Y por lo que podemos analizar de manera simbólica, Marcus no estará consciente de este riesgo y si es que lo está no le importará con tal de conseguir respuestas. Esto porque al Kate conseguir la verdad puede conseguir respuestas a todos los conflictos y dudas que Marcus Phoenix nunca pudo resolver al pasar de los años por lo cual podríamos ver un enfrentamiento entre Kate y Marcus contra todos sus amigos y parte del ejército de la CGO. Y es de esta manera que podríamos llegar a ver una guerra civil entre nuestros personajes favoritos en donde JD le pide ayuda a lo que queda del pelotón Delta para impedir que Kate avance en su búsqueda por la verdad de sus orígenes y Marcus al querer ayudar a Kate se vea en la necesidad de enfrentarse a sus amigos con tal de que Kate logre revelar las respuestas que ambos han buscado por mucho tiempo. Y en este punto es donde un nuevo conflicto interno puede surgir entre el antiguo pelotón Delta, JD Phoenix, el general Chutani, Jin y el ejército que ella tiene contra Marcus Phoenix, Dale Walker y Kate Díaz. Todo esto podría tener aún más sentido si tomamos en cuenta la portada del juego filtrada desde una empresa de clasificación de edades taiwanesa. Aún sigue en duda la veracidad de la filtración por parte de la gente, pero por lo menos desde mi perspectiva, la imagen que estás viendo en tu pantalla puede venir desde los mismos estudios de The Coalition. Y con todo lo que ya antes hemos mencionado, podemos ver que hay un orden jerárquico en cuanto a la importancia que tendrá cada uno de los personajes durante la campaña dividida en tres secciones. Del lado izquierdo tenemos la representación del lado maligno, la reina Mirra por encima de una nueva versión de la Berserker y el Scion Guardián que ya hemos visto en el tráiler con anterioridad. Del lado derecho tenemos lo que representaría el bien, Marcus Phoenix a la cabeza por encima de Dale Walker y JD Phoenix. Y en el centro a Kate Díaz y el famoso collar que nos ha dejado tantas dudas por encima de lo que parece ser el Monte Kadar cubierto por sangre, representando esto, la guerra. Como podemos analizar, Marcus, Mirra y Kate, según esta imagen, tendrán el protagonismo más grande del juego y podría confirmar el hecho de que esos tres personajes estén ligados. Inclusive, se le puede tomar como la típica representación del diablito y el ángel en cada uno de los hombros del personaje que hoy en día es un cliché en los dibujos animados. Pero si esto no representara que Marcus está del lado bueno, sino del lado de Kate y junto al recuerdo de Mirra, tenga que ayudarla a encontrar su destino para así poder darle fin a problemas personales que Marcus puede estar sufriendo desde muchos puntos y sucesos en el pasado que lo pudieron haber afectado, tales como la muerte de muchos de sus compañeros a causa de toda la guerra locust como Min, Tai, los Carmine y su amigo entrañable y casi hermano Dominic Santiago. Inclusive, la muerte de Anya o la posible enfermedad que pueda tener Marcus luego de haber estado dentro de un raptor y de la colmena durante un tiempo prolongado. Todos estos factores podrían llevar a Marcus a ayudar a la causa de Kate para que así Marcus pueda conseguir redención o simplemente un interés personal que aún no conocemos, pero que posiblemente nos podrían dar a conocer al inicio de la campaña de Gears 5, llevando a un enfrentamiento con Bert, Cole, Sam e incluso su hijo con tal de cumplir esta meta que el antiguo pelotón Delta tenga como objetivo impedir para no llevar al mundo al caos y asegurar la supervivencia de la especie humana y la extinción de la especie locust. Este objetivo que podría tener Marcus Phoenix podríamos llevarlo a un sentido más lógico dentro de la trama, ya que recordemos que hay una versión de los hechos vista desde el lado locust. Hay una teoría que habla de que la humanidad siempre fueron los enemigos, la humanidad fue la que estuvo al borde de destruir Zera y lo único que hicieron los locust fue empezar a poner orden en su propio planeta, ya que no tenemos una historia real del origen de este planeta ni sabemos si en algún punto existió la Tierra y llegaron a Zera para buscar un nuevo refugio para la raza humana. Sin embargo, lo que sí sabemos es que los locust ya llevaban ahí un tiempo prolongado y lo único que pasó es que simplemente decidieron tomar el planeta que les correspondía para salvarlo, pero los humanos al no querer dejarles este planeta simplemente entraron en guerra y pasó lo que hemos visto en los últimos juegos. Sin embargo, está la posibilidad de que todo esto sea algo que acongoje a Marcus y él se sienta con la necesidad de averiguar por qué llegaron a tanto los locust, siendo que hubiera sido más fácil evitar la guerra. Quizás había un motivo oculto que Marcus quiere hallar y por este motivo va a ponerse en contra de sus viejos amigos para poder luchar a favor de la verdad y conocer realmente el trasfondo de todo lo que había pasado en la historia que no conocemos aún de Gears of War. Al final del día, estamos en un juego de guerra y hasta que no tengamos a los Ion y Locust con una reina, necesitamos un conflicto en la trama que puede darle relevancia y momentos memorables a la entrega de Gears of War que promete ser una de las más exitosas e impactantes hasta la fecha. Le tengo mucha fe a este juego y espero que sea mejor de lo que promete. Lo que les acabo de contar puede ser una gran parte de la historia de ser añadida al juego desde mi parecer, pero me gustaría leer sus opiniones en la caja de los comentarios. ¿Crees que una guerra civil entre nuestros personajes favoritos de la saga le daría un toque épico al juego? Saludos especiales para Marco A7N7, Rocker21, Alex Killer García, Isaac Sosuaga, Optic José, Rubiciel, Ulibox2006 Original, MyNameIsFrank, TheKennyGG y Aelsamu. Recuerda seguirme en Instagram para que no te pierdas ninguna de las fotos que subimos por allá y si quieres un saludo en el próximo video de Gears of War 5, no olvides comentar mi última fotografía para que aparezcas en el siguiente video. De igual manera, para que no te pierdas ninguna información de Gears of War y de más contenido que compartimos por allá, no olvides darme un buen follow en Twitter. No olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus amigos. Si es primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete que es completamente gratuito. Y si ya estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido de este canal. Sígueme en todas mis redes sociales, principalmente en Twitter, Instagram, Facebook y Twitch TV. Espero que este video te haya gustado y si fue así, nos vemos en uno próximo. Cuídense mucho y bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!